En la noticia comentaba, todo lo que pasa, no pasa, y por qué pasa lo que pasa. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta hoy, que es la pregunta que se impone en este momento de tanta crispación nacional debido evidentemente a la campaña proselitista. O sea, cada vez que vienen elecciones, hay una alteración por parte fundamentalmente de los dirigentes, y nadie quiere perder el poder, y nadie se ha detenido en la disquisición de lo que es el poder o la autoridad. La autoridad es una cosa, es un valor, que hace crecer a las personas. El líder, el dirigente, el que representa bien a la sociedad, que sabe elegir, no que opta por lo menos malo, que sabe sentirse representada y busca al hombre ideal, a las personas ideales, a la mujer ideal que lo represente. Está apostando por la autoridad, un valor que no lo encontramos hoy, pero ¿dónde? Y en el lugar fundamental, ¿dónde? En la escuela, en la universidad, en la formación de las personas, no está. Entonces, se apodera el poder. Y el poder está demostrado por los estudiosos del mundo, que es una enfermedad. Esto lo decían ya los griegos, que es la manipulación para venir y ver cómo se le puede engañar, cómo se le puede manejar la vida a los demás, haciéndole creer que eso es autoridad para que puedan crecer. Y eso no es así. Hoy hay un estado de crispación y hay una pregunta en el aire. ¿Dónde está fulano de tal? Ese fulano de tal tiene nombre, apellido, es un ciudadano, creo que es un artesano, Santiago Maldonado. Pero, si no hubiese campaña proselitista, después de las PASO y lo que viene, y hubiera desaparecido esta persona, nadie diría nada. Como nadie dice nada con la cantidad de violaciones, de abusos, de muertes. Tremendo, como si fuera Medellín de Colombia, pero hace 40 años. Pero como hay una campaña de por medio, presupone una manipulación. Y de este pobre hombre, más los padres, los que sufren, en este momento están siendo engañados. Porque lo que se está haciendo es politizar esa desaparición. ¿Cómo puede ser que un hombre que sacó el dos, ni llegó al 3% en una campaña electoral donde fue el candidato del radicalismo a presidente de la nación, estamos hablando de Leopoldo Moró, hoy devenido embocero del cristinismo, está exigiendo que no aparezca gendarmería ahora para controlar todo el proceso electoral? Cuando desde hace 12 años, fíjense lo que ha pasado y la manipulación que se ha hecho, nada más y nada menos, no solamente con las urnas, con gendarmería, con los fondos públicos. Esta es la Argentina de la Guernica, es decir, el cuadro. Si hay que pintar, hay que pintar eso. Donde lamentablemente en esta triste decadencia aparece una anciana pontificadora, una anciana pontífice, una anciana que viene y nos habla a los argentinos de el hambre de los niños, una anciana que se enoja por televisión, una anciana que ha hecho de sus eternos programas, que alguna vez se dedicarían a otra cosa, a una cuestión política, una anciana que dice que critica a este presidente, pero que lo ha apoyado a este presidente y que lo quieren voltear a este presidente, y que critica a Don Tinelli en esta parodia, que es chavacana, desastrosa, que ha hecho con Bossi hace unos días, imitando un reportaje que le hacía a la expresidente. La anciana pontificadora que hoy nos dice cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, que se pone histérica, que es un culto a la egolatría, se llama Doña Mirta Legrán. Es que no hay más. Es lo que me decía alguien anoche, le preguntaba, ¿Pero puede ser que haya tanto ensañamiento futbolero hacia un equipo de fútbol que anda mal, que no quiere hablar con la prensa, un nuevo técnico? Y me decía que no hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿No hay más jugadores? Y no. Bueno, la cuestión es esta. El gobierno tardía en reflejos para encontrar a una persona, lo que sucedió en Barcelona. Un ataque a las 48 horas, estaba esclarecido el tema. ¿A qué hay que esclarecer los problemas? Se llama Bruno, que es un perro. Buen Maraner, que va y viene y es el que detectó el caso de abuso y violación y dónde estaban las prendas de esta chica. Y él es una de las tantas mujeres que nosotros, digo nosotros, en la Argentina se encargan, lamentablemente, de matar, de violar, de manipular, cuando hay hasta los diarios de papel, los diarios papelarios, están vendiendo todos los días sexo, en la era del sexismo. Bueno, algunos no lo van a saber manejar eso. Esto es lo que están viendo, esto es lo que se está viendo. Una gran politización, una gran manipulación, y salen a cuestionar hoy a gendarmería, cuando a gendarmería en realidad ha sido víctima, con 48 gendarmes muertos porque fueron ante una falsa alarma de algo que hacía la Tupac Amaru, manejado por una mujer que se llama Milagro Salas, que la sacan de la cárcel, fíjese lo que han logrado, y la ponen en un lugar que tiene hasta piletas, en fin, toda la ostentación, y ya salió a criticar. Me están custodiando como no custodian a los genocidas, y de paso el mensaje político, que aparezca Santiago Maldonado. Esta es la Argentina del desasosiego, la Argentina de la vulgaridad, del cholulismo. En este caso, la conclusión, los países serios, con ciudadanos serios, que todos los días se levantan a aumentar lo existente, porque son creativos, porque son responsables, y porque están fomentando fundamentalmente la construcción permanente de la república, como decía Piaget, la república y la nación y el país es un plebiscito cotidiano. Esos países no tienen necesidad de caer en la histeria cuando se pierde un partido de fútbol. Pero estos países, como nosotros, tan cholulos, como no tenemos nada, como nos dedicamos a perder el tiempo, como hay una especie de decadencia en todos los órdenes, porque se iban a comprar literatura hoy, y la mayoría está haciendo cola comprando por 400 pesos un libro de un periodista que nos cuenta las cosas que hacía, cómo se drogaba y todo lo demás, que es el señor Lanata. Algunas cosas las ha hecho bien, otras para el traste. La gente hace cola para comprarlo Majul. ¿Y qué cuenta Majul? Lo que ya sabemos, lo que decimos todos los días. Insisto, para un país que no produce nada, salvo histeria, y que pasa a la historia, es tremendo, es categórico, es lapidario, que no vaya a entrar a un campeonato mundial de fútbol. Porque lo único que tiene para dar, como no produce lo sustancial, es esto otro, lo ficticio. La emoción provocada por una pelota de fútbol que debe estar, hasta la misma pelota, debe estar deprimida. porque cuando entran los jugadores, uno lo puede ver. Es un contingente de deprimidos también, que deprimen a la pelota porque se olvidan de la pelota. Esto es lo que le pasa a estos países. Son países que no producen, pero la Argentina, que era la más europea en todos los órdenes de América Latina. ¿En qué cayó? ¿Quién inventó la decadencia? ¿Cuándo empezó la decadencia en esta sociedad? Que hoy le importa, llora, clama más por un partido de fútbol. ¿Ustedes creen esto con sinceridad? ¿Ustedes creen que a la sociedad, al común de la sociedad, le interesa hoy dónde está Santiago Maldonado? Pero está más preocupado porque la Argentina clasifique o nos hemos olvidado que ante una guerra 1982 nos decíamos, nos engañábamos que estábamos ganando la guerra y nos estaban matando. Hoy están sacando el ADN de algunos soldados conocidos solamente por Dios según los ingleses para 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 traerlos y para reconocerlos. Nos hemos olvidado que en el 82 teníamos una guerra contra el mundo, contra Estados Unidos, porque en realidad el que operaba Estados Unidos, contra Inglaterra y que nos traicionaban por la espalda algunos que se dicen hermanos. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Y viendo el mundial del 82. Del 82 a la fecha si todo está igual, si todo está igual es porque todo está peor. y finalmente una procuradora de la nación, Gil Carbó, que ya se tendría que haber ido, no se quiere ir, hizo lo imposible para proteger al gobierno anterior y ahora quiere denunciar a este gobierno por violencia de género. eso es la igualidad, que según Deleón, uno de los grandes pensadores sociólogos argentinos, la igualidad, no la igualdad, la igualdad es un valor, la igualidad de que todos seamos números, la igualidad es igual a lo que no es igual. Hasta mañana. Gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís. Por su atención, muchas gracias. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Y viendo el mundial del 82. Del 82 a la fecha, si todo está igual, si todo está igual, es porque todo está peor. Y finalmente, una procuradora de la nación, Gil Carbó, que ya se tendría que haber ido, no se quiere ir, hizo lo imposible para proteger al gobierno anterior, y ahora quiere denunciar a este gobierno por violencia de género. Eso es la igualidad, que según Deleón, uno de los grandes pensadores sociólogos argentinos, la igualidad, no la igualdad, la igualdad es un valor, la igualidad, de que todos seamos números, la igualidad es igual a lo que no es igual. Hasta mañana. Gracias. Gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís. Por su atención, muchas gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís.